Y vamos a darle la bienvenida a él, Sergio Parodi, referente de Deportes Sin Droga. Sergio, ¿cómo estás? Adrián, Jorge, Emanuel y Rosario, te saludamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Y bueno, con ganas de hacer mucho ruido, traer a la radio y todo, porque bueno, han sido valientes y creo que... Yo siempre digo que hay dos tipos de periodistas, los cronistas y los periodistas. Los cronistas relatan la verdad y los periodistas buscan la verdad. Yo creo que cuando voy a buscar la verdad, va a haber problemas para el poder, no para ustedes, ¿no? Pero creo que se han metido en un tema muy fuerte, que es la primera vez que se está haciendo público. Así que yo te aconsejo que guardes este audio, porque lo que se va a decir esta tarde va a ser mucho ruido y creo que tengo que felicitarlos porque realmente son bastante valientes, ¿verdad? No, la verdad te agradecemos a vos por tener la valentía de salir al aire y de poder contar qué es lo que está sucediendo. Pero te voy a aclarar algo, los periodistas por contar este tipo de cosas también tenemos problemas y muchos. Pero bueno, estamos acostumbrados a eso porque buscamos, como bien decís, la verdad y toda la mirada y los puntos de vista respecto a esto. Pero contanos a la gente, Sergio, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es deporte sin droga para después ahondar en lo otro? Bueno, deporte sin droga no se hacía por el año 96, cuando el dios argentino, que es Diego Maradona, jugaba a verdad. Todos sabían eso. El único que planteó esto judicialmente fui yo, yo les mandé a la producción un video donde arrancó este escándalo. Yo fui el primero que logró el procedimiento de Rondona por encubrir el doping en la Argentina. El caso de Maradona después se supo, no orinaba él, orinaba Ferroviere y Cópola. Así que todo lo que yo dije se cumplió y a raíz de todo eso, bueno, hubo una legislación, ¿no es cierto?, una ley antidoping. Después surgió la agencia mundial antidoping. Así que nosotros los que empezamos con un sello muy chiquitito, con un grupo de gente, se transformó en una medida bastante importante. A nivel mundial, hoy día el doping está haciendo caer en vergüenza a muchos atletas. Y creo que esto desencadenó en esto tan vergonzoso que fue el doping masivo de River encubierto, ya no por la dirigencia del fútbol, sino acá estamos hablando de una fiscal federal realmente impresentable que se llama María Alejandra Mángano. Esta señora es la que encubrió a River y la que le permite a River exhibir títulos que, si se hubiera dado intervención a la agencia mundial antidoping, no sé si River seguiría siendo hoy campeón de la libertad ahora. Así que esto es muy grave, hay muchísima plata en juego. River es el club más grande de la Argentina, si esto hubiera pasado con un club mío de acá de Mendoza, donde un club de tantos presos. No, claramente, ni siquiera Sergio con un club de Mendoza, se hubiese pasado inclusive, nosotros somos de La Plata, más allá de salir en todo el país, si hubiese pasado con estudiantes o inclusive con gimnasia, con cambaseres, con Villa San Carlos, el club estaría fundido directamente. Oye, entonces yo quiero que vean tiendas y dimensiones el grado de encubrimiento de acá. Ustedes, la prensa mundial dijo siete casos, ¿te acuerdas de esa tarde? Sí. La prensa no mentía, la prensa dijo lo que había pasado. Como yo estoy en el tema y cuando escuché al médico de River, ahí arranca el tema, yo les mandé a la producción también, ¿dónde arranca esto? Porque vos no puedes decir públicamente, siendo un médico, que hay suplementos vitamínicos contaminados con diuréticos, que tú planteas el consumidor y vos hiciste la denuncia. O sea, ahí está la mentira. Ahí arranca todo el tema. Y los periodistas en esa conferencia no se puedan repreguntar porque no están en el tema. Cuando yo estoy en el tema y estoy asesorado por gente que está en la farmacología, hicimos la presentación penal. Entonces no había opción de que el médico haya mentido, pero lo grave, ¿sabes qué? Es el encubrimiento institucional de River, de Marcelo Gallardo, y de las autoridades conmebol y FIFA, porque esto está clarísimo y pues se arregló. Lo dijo Chilaver, nosotros le propusimos a Chilaver como testigo, y se le ponen nunca lo citaron. Chilaver dijo públicamente que esto se arregló en Conmebol para que River siguiera. A las 48 horas te está dando a los virus y estaba en venta. Entonces queremos saber, quiero que el mundo sepa qué está tomando River. Porque el diurético yo te lo doy para enmascarar una sustancia que es dopante. Entonces queremos saber si la libertadera fue conquistada con Ayudín o no. Y para eso hace falta un juicio penal. Entonces yo creo que ahora los ojos del mundo están sobre el clásico, yo apelo a una final sin dopante y sin mafia, y creo que esto va a ser, digamos, muy ejemplificador para el mundo entero. Y les pido por favor que Guillermo Marijuán les dé una sola palabra de esta medacausa, que no solamente incluye el dopante. Acá hay lavado de dinero que se está haciendo a través de Braganí, acá hay más en AFA a través de los contratos de Tapia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos para hacer un documental y un libro con esta causa penal. Pero bueno, hace falta periodistas como ustedes que lo digan, yo sé que esto está saliendo a mucha gente, y que realmente tenemos que, si queremos vivir en un país de verdad, tenemos que buscar la verdad. Aunque la verdad duela y aunque la verdad no les convenga a mi equipo, pero es la verdad la que nos va a hacer libres. Bien, Sergio, vamos a empezar a desglosar, ahora que ya hiciste esta gran presentación de lo que estamos llamando doping gay, vamos a empezar a desglosar de a poco. Cuando la noticia periodística primera que salió, que eran los siete doping positivos, eso salió a la noche y a la mañana ya dijeron que eran dos, nada más, y se utilizó a Martínez Cuarta y no me acuerdo qué otro... Camilo Mayada. A Camilo Mayada. A ellos dos nada más como chivos expiatorios, y la sanción vino solo para ellos dos. Y como vos decís, Adriusi se lo vendió enseguida. Esa tarde, noche, esa noche, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Mirá, yo creo que así cuando estamos hablando hoy yo para buscar la verdad, se trató de buscar que la verdad no surgiera, pero ustedes la comunicaron, ya después me había marcha atrás, cuando yo te iba a ver con el que eran siete casos, ¿cómo me ha hecho mal? ¿No te acuerdas todo lo que pasó esa noche? La cantidad de presiones que hubo sobre el condado, incluso que ya River quedaba eliminado por reglamento, porque si había tres, quedaba eliminado. Entonces yo quiero que se busquen los correos de esa noche, creo que el fiscal tiene mucho para hacer, creo que Chilaber tiene muchísimo para cortar, creo que los periodistas que dieron la información tienen que decir qué personaje como hoy la dio, porque esto fue, o sea, esto pasó en la Argentina, esto puede pasar justamente en la Argentina nada más. Después que esto llegue a hacer penal, Macri sabe esto, cuando nosotros le mandamos información, el tema es que Macri era el medio personal de Macri, y él como secretario de Puerto de la Nación tendría que haber hecho él la denuncia penal. Pero vamos a la parte política. Y vos te imaginás que si River era citado en sede penal, imagínate la prensa del mundo, inmediatamente la Agencia Mundial del Tiempo se tiene que constituir en parte por nuestra ley, y ahí empieza el tema de fondo, que es que vos le podés cuestionar el título si fue obtenido en forma fraudulenta. ¿Me entiendes cuál es el fondo de la cuestión? ¿Por qué la causa no avanza? Porque si pasa con River puede pasar con otros clubes. Entonces no sabemos qué es lo que está pasando y qué es lo que hace poco es morir un jugador de Fiorentina y un infarto en la concentración. Sí. Después de esa noche en la que se bajan de 7 a solamente 2 casos de doping, salió a hablar el médico de River, que es Pedro Hansen, y dio las explicaciones que vos mencionaste. Ahí vos decías que los periodistas, como no sabían del tema, no repreguntaron. Imagínate, yo te digo, el médico de Reynosa, es lo que pasa, fuimos víctimas, vino una conspiración, viste, de la silla y nos metió diurético. Entonces, bueno, decime por qué no hiciste la anuncia penal contra el laboratorio, decime qué tipo de suplemento estaban tomando, decime la marca, me explico que esto trae consecuencias mucho más graves, porque hay una setedia que han puesto firme echarle al médico y hacer que el médico se haga penalmente responsable del doping, porque el doping es médico. Los chicos de River, que escasamente tienen alguno la secundaria, ¿cuánto piensas que van a preguntar qué toman? Los chicos toman. Entonces acá los chicos tienen que contarle a Ramos, al juez, desde cuándo les están dando esto, que, insisto, debe ser bueno, ¿eh? Debe ser bueno. Debe ser muy bueno, porque si vuelve a diurético para enmascarar algo, estamos hablando de una cosa sofisticada, que no sabemos qué es lo que está tomando Ramos. Esa es la incógnita mundial. Claro, pero para... Como no quieren avanzar las causas, no nos queda otro que es la fase periodística. Es decir, va a ser tanta la presión mediática que lo vamos a joder. Pero al mismo tiempo, pero, Sergio, escuchame un segundo, vos decís que la fiscal que está a cargo es de River, entonces por eso los encubre. No, yo creo que es más grave. Yo creo que si la fiscal metió, cuando la empieza a llamar la gente de perfil, que se da cuenta que se hizo público, la mujer entró en pánico. Y en vez de hacer lo que tenía que hacer, es decir, citar a la testimonial, a la víctima, es decir, citar a Chirader, citar a la misma, ratificar, ampliar, pedirle el asesoramiento técnico de la agencia de la Antioquia, la fiscal guarda el expediente, pero cajonuda, sin hacer nada. Es más, nosotros le mandamos la cantidad de productos de esteroides, de los pantos que están durando de vida online, le mandamos al juez de ramos, o sea, esto es una causa muy, muy gruesa, y me dan mucha pena a mí por los chicos de fútbol, que no se juegan en el futuro, ellos no te van a preguntar, ellos consumen, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Acá ellos son víctimas, estos son como los caballos de carrera, no van a preguntar, acá hay que ganar a cualquier precio, entonces estamos dispuestos a cualquier cosa, bueno, yo creo que no, yo creo que el doping es más, creo que el mensaje que tenemos que dar es esto, que entendamos lo que ha pasado en River Play, cosa no da mucha bronca, el policía de Donofrio que se presenta a River como una institución transparente, por favor, digan la verdad que estuvieron consumiendo, ellos saben que están consumiendo, lo que pasa es que cuando la prensa lo hizo público ya no había forma de volver atrás, ¿me entiendes? Claro. Sergio, recién le estabas haciendo responsable al médico del club, pero poco antes dijiste como que la FIFA y la Comebol no lo tenían prohibido el diurético, sabiendo que sirve para ocultar o para diluir las otras drogas, ¿el problema no nace ahí en tanto no esté prohibido los médicos de los clubes lo van a usar? No, el diurético de acuerdo al código mundial anti-doping es doping, ¿está claro eso? Sí. Si a vos te da diurético es doping, el tema que en C de penal vos tenés que averiguar por qué vos le diste doping a los jugadores, pero esa es la pregunta que Hansen no contesta. Claro. Decirle una cosa, Pedro Hansen, si estaban contaminados los diuréticos al club más grande de la semana, ¿dónde citan la denuncia final? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué tipo de suplementos tomaban? Ves que había una... La masa trabaja así. ¿Le habrán dicho a Hansen que esto no lo está tomando? Probado. Acuérdate que el River en el 2014 volaba. ¿Vos habrán dicho el partido de las pimientas que empezaron a probar que había un cambio de carácter y ahora empezaba a ir al fino? ¿De dónde viene esa actitud? ¿Me entendés lo que te quiero decir? Yo soy físico, ahorita hace 25 años que investigo esto. Cuando se ríe en el 94 subí en el avión con Maradona, yo a mí a mí le dije que ambos fueron en primera ronda. Porque yo he ido a la tribunal de Maradona y eso no se consigue con paz perdida y reintegrada, hermano. Acá hay una industria del doping. Es muy fuerte lo que vos podés lograr. Hay un documental que ganó el Oscar, que sugiero que lo veas, que se llama Ícaro, que te muestra cómo Rusia, desde el Estado, desde el Estado, rompía a los medalleros pero con sustancias bastante. Entonces, el doping es una instrumentación mafiosa de algo que se hace para ganar. Nada más. Esto al fútbol le viene bárbaro. Entonces, bueno, creo que tenemos que poner un límite ético, moral y periodístico a esto. O sea, lo de River no puede pasar. Entonces, yo creo que tarde o temprano esto se va a saber, ¿verdad? ¿Qué tal, Sergio? Quería contextualizar diciendo que la denuncia fue a la Comebol y a la AFA en la Copa Libertadores de la edición pasada cuando River a posterior terminó quedando afuera en las semifinales contra Lanús. Esto había sido en mayo alrededor de la fase de grupos. Te quería consultar acerca de los otros cinco jugadores. ¿Qué argumentos se utilizaron para dejarlos afuera de los que sí fueron suspendidos por siete meses, Camilo Mayada y Martínez Cuarta? Buenísima la pregunta. Creo que eso es lo que nosotros le pedimos a Torres y a la fiscal Mándano. Por favor, su señoría, cite a los jugadores que fueron mencionados con doping positivo. Y otra pregunta que hago yo a vos. Si vos sos River y te dicen que tenés la mitad del plantel con doping, tenés que salir a demandar la prensa si es mentira o no. Claro. ¿Pues pico? El tema es que acá, al ser River, tiene como un blindaje mediático en donde nadie se quiere perder porque te sacan los derechos, te sacan esto y son millones. Hay muchísima plata y muchísimo poder en juego. También entra en la grieta política. Tomás y Angelici son amigos, ¿está claro? Sí. Tapia, Tapia, está casado con la hija de Moyán, es el presidente de Nuestraza. O sea, vos tenés que pensar si fuera suyo y yo te estoy contando esto. No se puede creer lo que estamos hablando acá. Un equipo, el primer equipo de Argentina da un doping masivo y lo tapan entre todos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tienes que reventar por abajo. Pero es como dice bien Emanuel, o sea, es la famosa grieta, vos llegas a hacerle algo a River y es como tocar a Macri o a Cristina, te paran automáticamente el país, sea por lo que sea, vos lo tocas, tocas a Boca o tocas a River y te explota todo. Escuchame una cosa, en la causa penal hay un video de Pavón y otro chico más fumando marihuana en la concentración, ¿eh? Sí. Aportado la causa. Eso también no hubo la denuncia de tener, porque si tiene un chico que está fumando marihuana en la concentración, tiene un problema social, ¿no? ¿No? tenía más grave. Para que vea hasta dónde llega este tema. Pero qué te quiero decir de lo deportivo, si vos a River le caes con la fuerza de la ley y lo eliminás, no va a caer únicamente a River, ¿eh? Porque va a haber otros arrepentidos jugadores y ex jugadores que van a empezar a hablar, que van a empezar a hablar, porque acá el jugador está condicionado por la parte económica, ¿me explico lo que te quiero decir? Obviamente. Está en un clavo. Pero son millones millones de dólares en juego. Obviamente, entonces creo que por algo pasan las cosas. Yo te pido, por favor, que lo sigan antes y me tratan de, yo sé que un maricón mueve con la prensa, pero insisten, no porque esto va a ser histórico. Si Argentina se para y el boping es sancionado con un bolito, vamos a tener un capítulo importante. Pero ¿sabés lo que pasa, Sergio? No quieren hablar, no se animan a hablar. Son pocas palabras, son pocas personas la voz y ahora vamos a tener otra persona más que va a hablar, pero no se animan porque es muy difícil y tienen miedo. Eso es lo que termina sucediendo. Bueno, mira, históricamente la mafia siempre cae por una grieta o por un arrepentido o por algo, siempre, siempre, Alcafón me cayó por algo, siempre pasa algo y yo creo que tenemos que apuntar a eso. Si van a hablar con Bergev, el penalista, el juez, él se puede meter adentro del expediente y darte a ver lo que está pasando dentro del expediente porque esto ya es un escándalo, o sea, no hace falta ser penalista para darte cuenta que esto es un escándalo. pero bueno, se va a ir sumando gente y yo te pido que empieces a sumar a otros medios que estén en la temática de ustedes porque insisto, después te van a llamar medios de afuera porque esto a mí me da vergüenza como argentino decírtelo lo que está pasando en mi país. Me da vergüenza el presidente que tenemos porque él tenía que haber sido el primero en buscar la verdad y no en encubrirla. Entonces estamos hablando de un tema de relevancia política e institucional muy grave, ¿me entiendes? Sergio, me quedó una duda con respecto a esos cinco que quedaron después desafectados de la causa. Para vos, ¿esos eran más leves que los dos que quedaron pegados o eran peor todavía y por eso se los corrió un costado? Mirá, Ruggiero dijo algo muy sabio, tomaron todo el mínimo de oro. Si era el auto inmasivo, Ruggiero estaba fuera de los aventadores. Agarraban a los dos perejiles con menos chapa. Perdón. Los dos chicos con menos chapa. ¿Así o no? Martín la cuarta y aquí más. Y además ya, aquí no conoce. Pero no agarraban a Poncio. Otro tema. Al área de lo vendieron en tiempo récord también, ¿te acuerdas? Porque el auto chocado vale menos. Entonces, si yo tengo que jugar cuando vale menos, ¿me entendí lo que estamos hablando? Es como si estuviera viendo la maniobra. Si han movido o no fue rapidísimo con Mendelich y con Domínguez para tapar esto y que a ver si hubiera. Bueno, tarde o temprano la causa penal se va a abrir porque la verdad no se puede archivar, chicos. Ustedes sigan este tema pero la verdad no se puede archivar. Esto recién empieza y ahora yo sé que esto va a estar pegando, sé que te van a llamar y llámenme, estoy dispuesto a decir todo, todo, porque fuimos a la prensa porque la mafia se comparte con justicia y con verdad. Sergio, en su momento no sé si recordarás en el 2016 cuando la selección argentina se estaba jugando en la clasificación para el Mundial de Rusia, un periodista, estamos hablando de Gabriel Anelo, periodista de Radio Mitre, había denunciado que el Pocho La Vécia había fumado marihuana en la concentración previa al partido de Colombia. ¿Crees que viene por ahí la mano el asunto como que hay un blindaje en cuanto a los que son las drogas en el fútbol? Yo creo que la fama te da impunidad. Yo creo que si hubiera sido un chico de Gálmine, lo hubieran citado, le hubieran preguntado a quién era marihuana más. La selección argentina ha estado blindada de algunos personajes que están blindados, pero yo creo que este concepto, creo que la verdad es más fuerte de la impunidad y creo que por ahí arranca el tema, o sea, nos vamos a sorprender cuando los chicos de River empiecen a hablar, que sean liderados por el club, empiecen a hablar, cuando vos los veas recorrer tribunales federales, los chicos van a contar muchas cosas que te van a sorprender. Y lo que está pasando en el fútbol de primera, lo que está pasando en el fútbol de alto nivel, porque vos no te preguntan, vos tomas esto y punto, no es que yo te pregunto, vos tenés que tomar esto porque yo tengo que ganar el sábado, el domingo, cuando sea. Quédate tranquilo que si pasa algo vamos a decir que yo he hecho, que estaba enfermo, que tenía un atendimiento y que ya todas las excusas son iguales. Sergio, cuando cambiaron las autoridades de la Conmebol se dijo que iba a empezar a ser todo más transparente, pero desde que están estas nuevas autoridades de la Conmebol, la Conmebol tiene estas situaciones extrañas que inclusive no solamente son con el doping sino también con la inscripción de jugadores o la habilitación o no de jugadores, lo que pasó en el caso de Guanchope Ávila que por ejemplo Boca se avivó antes, de que llegara el aviso de la Conmebol porque como que la Conmebol se había olvidado de revisar algunos casos y mandaba los libres que podían jugar libremente y después los propios clubes que se enfrentaban decían no, no, no pero si ese jugador tenía tenía sanción todavía. Entonces yo creo que yo creo que son amigos pero sinceramente creo que son amigos que dejan de lado la institución y ver cuál es el club que factura más. Si vos no estás hablando de Puerto Boca buscate tranquilo pero que vamos a ver cómo lo manejamos. Ahora hay un club como decimos de estudiantes gimnasia le están durísimos le mandan anti-opin entonces de acuerdo a tu camiseta es como negociar. Domínguez será digamos habrá cambiado el apellido pero la temática del Conmebol vos has visto lo que ha pasado. Alejandro Domínguez es el presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez está cuestionado ahora por los brasileños lo que está pasando es muy grave es muy grave esto va a terminar muy mal porque cuando va a la mafia la dejás avanzar te va a ganar un partido te va a ganar un campeonato y va a seguir avanzando hasta ganarte un país. Sergio te propongo que hagamos un repaso de los jugadores profesionales de fútbol que les salió doping positivo son siete los que te voy a nombrar el primero es Pep Guardiola el caso de Guardiola fue muy particular porque se le detectó positivo cuando jugaba en el Brescia no sé si te acordás es positivo de la Nandrolona en los controles antidopaje al que fue sometido al finalizar el partido Pia Chansa Brescia el 21 de octubre de 2001 que salió 5 Lazio 5 Brescia 0 el 4 de noviembre finalmente fue absuelto al verificar tras varias pruebas de masa corporal y ante el dopaje que el jugador no era culpable el número 6 Paolo Guerrero es el último cásedro de dopaje en el fútbol que dio la vuelta al mundo todo comenzó en un partido por eliminatoria frente a Argentina en la bombonera Perú y Argentina se jugaba en el pase mundial del pasado mundial en Rusia tras el empate a 0 goles Guerrero fue sometido a pruebas antidopaje semanas más tarde dio positivo por el metabolito de la cocaína B5 de la cocaína de la cocaína una sustancia incluida en la lista de prohibiciones de la AMA 2007 en la clase CS estimulante Guerrero sería suspendido con lo cual se perdería el mundial pero finalmente se redujo esa cifra y no pudo debutar con su selección en Rusia ahora el tribunal federal suizo ha ratificado esa suspensión de 14 meses claro lo que se hizo ahí con Pablo Guerrero ahora amplía Sergio no tiene nombre porque se le reconoció que le dio positivo para un derivado de la cocaína se lo suspendió pero a mí me servís lo que dice Infantino a mí me servís porque tenés chapa entonces dejá que yo le arreglo hasta delante del tribunal suizo y dejá que yo le arreglo porque me hace falta tu nombre Pablo Guerrero no se hubiera llamado Pablo Guerrero a ver chico esto se negocia con la mafia por nombres por nombres no era lo mismo el doping de Maradona en el 94 que el doping de Juan Pérez lo tenían apuntado vos nunca viste entrar una enfermera de la mano con la verdad lo tenías seguido sabía que ese arreglín le estaba dando sabía que él entonces dijeron esta es la nuestra lo mandaron y lo apuntaron justo o sea el doping es selectivo y se negocia de acuerdo a tu de acuerdo a tus intereses y de acuerdo al poder del lobby que lo tengas yo me acuerdo yo me acuerdo del caso de un jugador muy 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 conocido que actualmente es presidente que se enteró antes del partido que el doping le tocaba a él entonces casualmente le empezó a doler el gemelo claro 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 porque imagínate le mando un besito chico ustedes son chicos inteligentes y jóvenes vos te pensás que en la época de Grandona había control teníamos a Maradona confesando su adivinio y el título lo dejaba a jugar claro entonces de ahí para abajo de ahí para abajo sacar las conclusiones vos te pensás que tapia te doy un ejemplo que fue muy muy grosero cancha de estudiantes el médico que tenía que hacer el control dijo que no encontró la cancha lo puedo buscar eso también si me acuerdo porque se integró no estaba apuntado dijo que no encontró la cancha el médico esto pasó ahora entonces el antidopi el antidopi el antidopi es mafia ¿a quien iba Sergio el antidopi? bueno ahí decían que estaba apuntado Centurión entonces el médico no ha ido nunca ahí que se perdió nunca llegó a la cancha al estadio único lo publicaron todos los medios yo también si, si, si yo estaba de hecho yo estaba ahí en la cancha fue muy gracioso bueno yo te digo con el presidente estudiantes el caso de recién dicen obviamente yo no puedo dar fe de eso creo que cuando empecemos a hurgar un poquito más te vas a sorprender lo que va a pasar porque estamos recién por arriba cuando abrás la ventana te vas a dar cuenta cuál es la trastienda de esto que es el nuevo delito de la mafia en el alto rendimiento que es pero Sergio hay un montón de casos puedo poner supuestos porque estos son mitos y que personas te los pueden confirmar o no pero como yo no lo vi no lo viví no lo sé pero está el caso de Juan Sebastián Verón en donde de estudiantes lo mandan a boca y estaba Bilardo entonces estaba Verón con Maradona y decían obviamente que había un compinchismo bastante importante había una muy buena relación entonces Bilardo lo agarra a Juan Ramón Verón y le dice sacalo de acá porque si no se pierde eso es lo que dicen yo obviamente repito no puedo confirmar absolutamente nada pero son los mitos urbanos donde cada vez se hacen más fuertes porque obviamente con Maradona en ese momento no era muy bueno tener relación porque claramente después no tenía futuro eso fue en el caso cuando estaba en boca pero si te parece podemos volver a la lista que tengo cinco más el quinto es Romario que es otro caso de un jugador que fue absuelto por el Tribunal de Justicia Deportiva de Brasil su caso se dio por tomar medicamentos para prevenir la caída del cabello Romario Romario obtuvo cuatro votos a favor y uno en contra por lo que pudo volver a jugar el fútbol el brasileño tras conocer la sentencia incluso se mostró emocionado por satisfacer de su satisfacción por el veredicto el cuarto caso es Mutu alguien Mutu si el futbolista rumano es uno de los jugadores que también fue marcado por el dopaje dio positivo en dos controles consecutivos por un medicamento que quita el apetito su madre su madre trató de excusarle diciendo que eran de ella y que se lo tomó equivocadamente pero no convenció a nadie en su momento cuando jugaba en el Chelsea dio positivo por cocaína lo que le costó una durísima sanción de dos años y la expulsión del club ordenada expresamente por José Maurinho que entrenaba a los londinenses en aquel momento el tercero es Frank de Boer Frank de Boer si el jugador del FC Barcelona fue en su momento sancionado por dopaje debido a que dio positivo por Mandrolona su sanción era de un año pero finalmente se la redujo a solo dos meses de suspensión el jugador se mostró contento por la resolución pero dijo que prefería no haber sido sancionado si la Mandrolona es un derivado del esteroide pero vos nombraste un club que es el Barcelona y no jugaron juntos pero son casi contemporáneos con Maradona si digo número dos Mallada y Martínez Cuarta esta vez fue el tribunal de disciplina de la Confederación Sudamericana de Fútbol que sancionó con siete meses de suspensión y 20 mil dólares de multa a los jugadores de River Plate Lucas Martínez Cuarta y Camilo Mallada por dar positivo en controles anti-dopaje en partidos de Copa Libertadores su sanción se debe por dar positivo en hidrocloracida hidrocloracida bueno el caso claramente es este caso Sergio y después el número uno es Diego Armando Maradona que está en la famosa foto de él caminando con la enfermera de la mano es el caso que dio vuelta al mundo por lo que fue y es Maradona para el mundo del fútbol argentino y mundial ocurrió en el mundial de Estados Unidos 94 tras el partido ante Nigeria donde Argentina ganó Maradona daba positivo tras pruebas anti-dopaje que se le realizó Maradona fue suspendido por 15 meses y así decía adiós a los mundiales uno de los mejores futbolistas de la historia del fútbol la noticia dio vuelta al mundo y durante muchos años la imagen del 10 argentino quedó dañada si pero lo que se buscaba como objetivo se logró en ese mundial y es que se recordara el mundial de Estados Unidos 94 nadie se va a olvidar de esa imagen y todos se acuerdan del mundial de USA 94 por Maradona nadie sabe quién salió campeón no tengo idea Brasil pero lo cierto ¿sabes qué? es importante para que la gente sepa que es primera vez que los máximos dirigentes de FIFA AFA y Comodoro están penalmente denunciados ¿por qué? porque cuando hay un doping en FIFA en vez de recurrir a la justicia penal para que investigue cómo llegó la droga al jugador no se hace ¿sabes por qué? porque son los médicos de los clubes entonces si FIFA saca la resolución que se le da intonación a la justicia penal la mayoría de los clubes quedan pegados porque son los médicos los que te dan la sustancia entonces acá está el tema que estamos rompiendo y por eso recurrimos a la justicia penal pero bueno hay que seguirlo Sergio después vamos a hablar con Mariano Vergés pero dejarnos digamos la introducción en cuanto a la parte de la fiscal porque cuando vos me introducís a la fiscal Mangano decís que ella cajoneó todo ¿qué hubiese pasado si no hubiese cajoneado? y yo creo que estamos en la etapa de todos los diarios del mundo durante dos meses seguidos mínimo mínimo porque vos tenés que citar a Tapia a Dominio y a Infantino para que te expliquen por qué ante los doping hay incubrimiento te hago simple señores si hay un doping y es delito ¿por qué no se recurre a la justicia penal para que sepamos quién está dando la sustancia a los jugadores por el delito en la Argentina entonces ahí está el tema de fondos pero al mismo tiempo se le tendría que sacar la copa a River y con esta final también se pondría en duda esta final que está actualmente por disputar ¿y qué te parece? ¿por qué te parece que después vinieron los antidoping masivos y sorpresivos arriba después? porque el arreglo fue así mirá yo te dejo pasar esta pero después te voy a caer y obviamente si yo te aviso que voy a ir a tu casa no hay nada esta farsa de hacer los doping masivos no sirvió para nada pero acá ¿sabes qué? cualquier penalista te lo va a decir la verdad se busca en ese penal que hay que entrarle a la fiscal hasta que esta mujer diga la verdad que es lo que realmente pasó y por qué no quiso buscar la verdad porque si ella hubiera movido el expediente tenés la mitad de la FIFA y la AFA declarando en la aleatoria porque el Benito no incumplía ni hablar del médico de River ni hablar entonces bueno sigan la convergés y hay que apuntarle a María Mándano porque ahí está el tema de todos modos ahora sabes que la causa está abierta la tiene María Juan y Sebastián Ramos se ha hecho mucho más grande pero bueno chicos sigamos en contacto y esto recién recién empieza te agradezco mucho Sergio y a disposición para lo que necesites abrazo a todos y bueno pasarle a todo el link con el audio porque lo voy a difundir acá dale te agradezco te agradezco mucho ahí estaba Sergio Parodi referente de Deporte Sin Droga bueno fuerte y en caso de confirmarse todo esto sería yo coincido con Sergio sería un escándalo mundial no sé cómo vos lo ves Adri respecto al mundo del fútbol sí obviamente que en el fútbol estos temas están blindados porque serían un escándalo hay que analizar casos por casos pero sin duda que la relevancia que tiene River en el fútbol argentino la tienen pocos equipos por mencionar a Boca y tal y alguno que otro más y me pareció llamativo en su momento cuando los 7 jugadores acusados de doping pasaron a ser dos por eso le preguntaba sobre eso hay que ver en este contexto no creo que salga a la luz con el negocio que implica un River Boca en la final de la Copa Libertadores pero bueno hay que seguir el caso a lo largo del año o el año que viene a ver qué sucede con este escaso y con la fiscal no seguro hay millones de millones de millones en juego no sé si ahora dejame ver cómo terminan los partidos que no ocurra algo parecido al Boca River si los partidos se terminan en los 90 minutos y no hay bar de por medio o no hay alguna alguna decisión arbitral o de ese estilo que modifique los resultados no va a pasar nada ahora si llega a ocurrir algo no habitual me parece que se va a buscar hasta el último hasta el último pelo en la alfombra les parece que vayamos a la alfombra la alfombra